El Obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar Martínez, ha retomado las visitas pastorales en la región, por lo que este lunes 8 y martes 9 de febrero será la parroquia de San José Obrero quien cuente con la presencia del Obispo para discutir y analizar el funcionamiento de las actividades relacionadas a la fe católica. Será esta visita la que funcione como hincapié para programar una convivencia y apertura de la Puerta Santa en el Centro de Reinserción Social del municipio de Tehuacán. Reportó para En Tiempo Noticias, Susana Vázquez Gil.